365 días naturales, tardará la construcción de este puente, una obra que desde ya ilusiona a los que viven en este sector, pues lo ven como la gran posibilidad de volver a potenciar la economía en un distrito que tras la caída de la estructura anterior ha sufrido muchísimo. Esto viene a dinamizar la economía, tan maltratada de este distrito, usted puede darse una vuelta por el distrito y ver el montón de comercio que ha cerrado, la verdad ha cerrado muchísimo comercio y otras personas se han desplazado a otros lugares porque les quedaba muy incómodo estarse trasladando por acá, pero ya con eso va a volver otra vez la economía del distrito a prosperar y esperemos que así sea porque es un distrito que produce muchísimo, aquí sale mucha caña, mucho café, mucho ganado, muchas hortalizas, granos básicos, etcétera y mucha gente a trabajar, a producir. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias explicó el traslado de recursos para colaborar para que esta obra sea una realidad. Esto es parte de una obra de reconstrucción con posterioridad a un desastre como la tormenta tropical NEI que impactó prácticamente todo el país y lo que hemos encontrado es que ante la solución que planteó el CONAVI hemos trasladado los recursos, parte de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias para que pueda ser la obra cubierta como una obra de reconstrucción como está planteado. Entonces, pues es ahí donde hemos hecho esa articulación para poder optimizar los recursos y poder avanzar en este proceso. Las autoridades del gobierno destacaron cómo los vecinos lucharon desde un principio por tener una obra fija y de calidad en este sector del Valle del General. Esto ha sido un proceso más largo. Cuando arrancamos en la administración nos encontramos la circunstancia del puente que había sido arrasado por la tormenta tropical NEI. Y una de las primeras carreras que hicimos tratando de resolver, haciendo aguas en el bote, era mover tres puentes bailey, tres puentes modulares que estaban en otra zona del país, en otro decreto de emergencia y lo hicimos a través de la Comisión Nacional de Emergencia. Y veníamos todos contentos a anunciarlo y la comunidad nos dijo, no, no, no queremos un bailey. Y don Mario y el jefe dijeron, bueno, vamos a considerar las alternativas y se dio todo este proceso. Y es que el pueblo de General Viejo y comunidades cercanas se convirtieron en un ejemplo a nivel nacional. Aquí queda una vez más demostrado que nosotros lo que necesitamos es ser tenaces en la lucha. No hablar mucho, pero hacer. Y eso es lo que nos ha demostrado el pueblo de General Viejo y todos sus alrededores. Entonces, por eso es que uno tiene que sentirse feliz. Porque hablando de esa tenacidad, ¿y quién es el beneficiado? Todo el cantón. Todo el cantón sí queremos aprender de los que verdaderamente quieren hacer del cantón algo positivo. Que lo que hay que hacer es verdaderamente involucrarse en la problemática del desarrollo del cantón que está tan atrasado. Así que realmente yo creo que la comunidad se ha notado un triunfo. Yo le daría también un 100 a la comunidad que está organizada, que participó y que nos planteó alternativas para poder solucionar un problema que les estaba quejando. La firma del contrato se produjo este jueves. La obra costará 3.800 millones de colones.